¿Qué es lo que miras? Nada. Hay mucha gente que necesita pasando más hambres que los pavos del Manolo. Y aquí se iba a echar a perder. Lo sé. Lo sabes, pero piensas que a la paca le sentará mal. No. No, la señora no se negaría a repartir las obras entre los menesterosos. Ya, ¿sabes qué pasa? Que a mí me da igual lo que piense la señora. Ya. He de volver a la faena. Si agradece... Si esperabas venir aquí y que te diera mis parabienes, es que vas listo. Ni me lo esperaba, ni me los merezco. Me ha dicho la Emilia que fuiste a la casa de comidas a celebrarlo. Celebrar no es la palabra. ¿Ah, no? Olvidar. Sumo a dos y dos. No, si yo sumo a Mauricio, yo sumo a lo que pasa que no me salen las cuentas. Porque vamos a ver, si tú no querías casarte... ...a que te casas. Ya. Ojalá las cosas fueran distintas. A lo mejor todavía lo pueden ser. A lo mejor te puedes echar para atrás. Los papeles ya están firmados. Bueno, pues se rompen y ya está. Tampoco es tanta la complicación. Mauricio, piensa que alguien por quien sientes singular afecto... ...tiene que irse para siempre de puente, viejo. Muy sencillo lo ves todo. ¿Qué te parece más sencillo vivir así, vivir separados por culpa de esa bruja? Mauricio, mírame. Dime que no lo das todo por perdido. Basta. Esto está más que terminado. A ver cuándo caes en la cuenta. Mi esposa llegará en un par de días. ¿De verdad? Es tan cierto como que a partir de ahora me consagraré a esa mujer. Sin más miramientos. Lo nuestro se acabó. ¿Se acabó, Fe? Se acabó. Maldita sea mi estompa. Maldita sea mi estompa. Sos caros. Maldita sea mi no. Maldita sea mi no. Maldita sea mi no. Maldita sea mi no. Si me es. Me es el siguiente. ¿Se acabó.